Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Giri y estamos en otro capítulo más de Crash Bandicoot Insane Trilogy Estamos jugando nuevamente, ahora seguimos en la segunda isla después de haber enfrentado al jefe Ripper Rho que estuvo bastante complicadito como pudieron ver en el capítulo anterior pero no pasa nada, ya lo he llegado hasta aquí, quizás lo más difícil me va a costar a partir de este momento o de estas próximas misiones, porque van a ver una de las misiones que más cuesta de Crash Bandicoot 1 o al menos de la que recuerdo, el juego no lo he terminado, al menos llegué creo que hasta la tercera isla y al castillo pero después del castillo no logré pasar, así que no sé qué pasa después vamos a continuar chicos, sean bienvenidos pajaritos y pajaritas, así que vamos a darle ¿Qué nos tocará en esta misión? ¿Otro puerco? ¿La ciudad perdida? Ok, creo que ya sé cómo va el pedo Uy, boom Vale, no era así Supongo que después de todo no era así Vamos a darle No pasa nada Quita, quita, quita Uy, loquito Y estos Con cuidado Le estoy haciendo al troll la verdad Porque realmente no la necesito Será huevón Loquito Loquito Cuidado Cuidado, 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 cuidado Que pedo es que aquí para medirle el espacio es un poquito complicado, no pasa nada ¿Este huevón salta? Ah, huevón Uy, huevito Ah, ya valió madre Ah, no pasa nada Tres cosas se han perdido No pasa nada No pasa nada Uy, me tosté loquito Uy, me tosté loquito Muy bien Vale, buena Oh, Dios Se me olvidó Ritmo Ritmo, ritmo Uno, dos 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 Uy lo quito, me cae encima No, me empuja Fuera de lagartija Uy gubún ¿Qué dijiste? Este pendejo ya lo chingué No, puta pendejo Uy gubún Casi no llego Aguanta, aguanta, aguanta Espérame, antes de que se te ocurra Hacer cualquier idiotez Vale Oh, huevón Adiós ¿Qué joder con esta gente? Peace Dios No Está un poco complicado aquí. Buenísimo, maldito, eso ha salido muy bien gente. Lul, se ve el castillo al fondo, qué chévere loco, no hagas eso, divergente, es lo que les decía yo, a partir de aquí son misiones muy complicadas ya. Es muy complicado matarlos ya. Vale, perfecto. Uy, me han faltado un montón, papá. Vale, no pasa nada. Ok, vamos a terminar el juego. No sacar el trofeo, gente. No me triste el trofeo, la verdad. Ya todo lo demás ya lo saqué hace año. No hay más para la rejugabilidad. 23 cajitas, loquito. Hasta la espalda le dolió al pobre zorrito. Vale, ya casi estamos en la misión que les decía que me gusta y que es la que se vuelve un poquito loco. No me mires con ojos de serpiente, pelotuda. consensus ¿ PARA QUE LE BRINCO? Estúpido. Serpiente, trolazo No, 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 cálmate, cálmate Sigue, 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 tranquilo Usted que pone nervioso la vista No había visto a los putos vampiros Mierda Serán ojetes No pasa nada, voy a esperar a que salgan ¿No van a salir? ¿No? Ah, bueno, no ¿Y la arañita, tú? ¿Y esa hermosa de dónde salió? Vale El caldero del averno, loco Uy, la serpentota Oye, si la estoy matando, loco Eso es trampa, eso es trampa No me hagan... A la madre, me regresaron hasta acá Si se pasaron de ver Uy, loquito En el mero tukunuy No hay mero tukunuy ¿Qué es esto, loco? Vale 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 No hay mero tukunuy Hmm No Dios Loco, casi me quitaron como 30 vidas ahí, loco No pasa nada Se puede regresar, chicos A recuperarlas Así que No pasa nada Nada sirve que tenga yo los burbats aquí Si en total me van a reventar No pasa nada a puta es para acá me lleva la chingada oye puta tu 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 ay guabón Me dan bastante vida, para que no, por si tantas que has perdido, vas recuperando un poquito. Venga, me pierdo. Cuenta, 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 cuenta. A unos, gente. Pone difícil la cosa, ¿no? Muy tensa y muy difícil, muy tensa y muy difícil. Vale, aquí es donde viene, chicos, camino a ningún lado, peligro. Y esta es más fácil, gente, son tres que existen en el juego, tres puentes, ¿vale? Puta madre. Puta madre. Puta madre. Loquito, mira el puerco, mira el puerco loco. No se cae el puto puerco, el puto puerco mágico, loco. Ah, eso no me la sabía. Interesante. ¿Se puede ir uno sobre el puente? Ah, míralo. Lo, no te toque el puerco, ¿qué? Qué tramposo, loco. Lo bueno, se usa lo que se tiene que usar. Y listo. Vale. El Crash con caminar. Mira, 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 mira. La, 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 la. Yo voy pasando por aquí. Me muevo pa' acá y sigo por aquí. No pasa nada. Puto trolazo el Crash. La, 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 la. Este es un bug, la verdad. La, 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 la. Me muevo, me muevo. La, 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 la. Despacito lo voy pasando tu, tu, tu. Ay, me lo llevo chévere. Ay, buen. La, 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 la. Eso no lo recuerdo. Nunca lo... Es la primera vez que lo hago, gente, así que... La, la. Muévete un poquito. Despacito. No te vayas a caer. Eso ahí. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La madre es que estos puentes son de lo más difícil, pero así lo pasas de volada. La, 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 la. Ah, madre, el pebé. Uy, huevón, caer ahí. No. El pebé es caer en la... Uy, huevón, caer ahí. ¡Gracias! ah mira cuando no puedes pasarlo te ponen un punto de control interesante O ya estaba el punto de control ahí, no recuerdo. No, no estaba. Ese lo pusieron. No, no. La madre, esa no me da miedo. Como estoy arriba, no me toca. Uy, loquito. Aquí tenemos que sacar viva, gente. Que si no, no llegamos. No alcanzamos a llegar. No le doy. Madre, ¿cuántas tenía? Vale, cinco. Bien. Dios. Creo que esperamos a la mitad, gente. Como camina el crash. Lo he pasado de otra manera, pero de esta manera no es fácil. Vea, había un camino ahí atrás. ¿Qué pedo? Ah, boulder dash. Ah, ya sé, otra piedra. Esta va a ser más complicada. Mierda. Casi no lo veo, loco. Será mamón. ¿Qué pedo? Casi no lo veo. Casi no lo veo. Nada. B dean. ¡Suscríbete! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Uy, uy, uy! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Corre, loco! ¡Muévete! 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 Vale, creo que vamos por la última. No. Bueno, aquí lo voy a dejar, chicos. Espero les haya gustado el capítulo. Soy Vir, me despido. No sin antes decirles, suscríbanse, comenten, compartan. Dejen un buen like a este video si les ha gustado. Si quieren más de Crash, sigan sintonizándonos. Les agradezco que compartan el video. Y por último, no sin más decirles y despedirme. Salven a su princesa con el lema siempre del canal. Salven a su princesa. Estudien muchísimo de corazón, que eso es lo que les va a dejar algo en la vida. Yo soy Vir, me despido. Mis amigos pajaritas, mis amigas pajaritas. Con el saludo de los pájaros. ¡Nos vemos! Vámonos. 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 Vámonos.